Una de las películas más esperadas para este 2019 sin duda alguna es Avengers Endgame, la cual se estrenará el 26 de abril. Hace unos momentos se dio a conocer el tráiler oficial del exitoso filme de Marvel, publicado por el canal Moviefone, hasta el momento la grabación lleva más de 32.000 reproducciones y cientos de comentarios sobre qué pasará en esta nueva entrega. Dentro del avance se puede ver a Tony Stark, observando el casco destruido de Iron Man, o al Capitán América y la Viuda Negra hablando sobre el gran problema de enfrentar a Thanos. Por si fuera poco muchos quedaron sorprendidos al ver de nuevo a ojo de Halcón en el poderoso equipo de los superhéroes. Cabe mencionar que hace unos días el estreno del tráiler se encontraba en incertidumbre ya que varios portales daban información errónea sobre el esperado spoiler. Esta nota. Esta nota.